Yo me propongo al morir ciertos órganos donar y que enfermos sin porvenir puedan su vida lograr. Que mis ojos sigan viendo la belleza de la aurora y yo seguiré mirando mientras me llega la hora. Si necesitan riñones tengo un par en buen estado y dos potentes pulmones porque yo nunca he fumado. Mi corazón donaré y que otro siga viviendo. Yo por lo mucho que amé quiero que siga latiendo. Para un necesitado mi pito será donado. Que lo use sin cuidado que está bien acostumbrado. Que lo ponga a fornicar y ningún polvo reuse pues nunca se va a gastar mientras se lave y se use. Me reservo lengua y boca porque soy conservador. Sería triste si le toca algún viejo mamador. Y no las voy a donar pues no sé qué sentiría si alguien se pone a mamar con la lengua y boca mía. El culo ni mencionarlo. Pues corre un riesgo mayor. No propongo donarlo. Pensarlo me da terror. ¿Qué pasa si un cirujano con una buena intención decide trasplantar mi culo a algún viejo maricón? Este es un hecho muy cierto. Lo digo sin vanidad. Qué triste es estando muerto perder a la virginidad. El pensamiento me aterra. Lo digo sin disimulo. Tanto cuidaron en la tierra. Y ya muerto que me rompan bien el culo. Arriba, arriba, arriba.